En la rueda de prensa, posterior a la confrontación, Oltra dejó patente que la mala fortuna se ceba con ellos. A partir del descanso, que hemos explicado unas cosas, que hemos cambiado unas cosas, y que el equipo, sobre todo a nivel de actitud y de interpretación del juego, ha sido distinto, ha sido una avalancha y un auténtico monólogo. Hemos marcado un gol y hemos tenido por lo menos cuatro ocasiones claras, 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 para ganar el partido, ya digo, más yo creo que no se puede hacer en una segunda parte, y esto es el fútbol, hay que seguir, no podemos lamentar siempre, porque ya digo, hemos hecho 45 minutos muy malos y 45 para ganar. El técnico de la Almería se preguntó si el Levante, Deportivo y Málaga, sus últimos rivales, habían tenido más oportunidades que ellos frente al Racing. Levante nos hizo tantas ocasiones como hemos hecho hoy nosotros, el Depor, la Real, el Málaga, que nos metió tres, nos hizo tantas ocasiones como hemos hecho hoy nosotros, que venga Dios y que lo vea. Es verdad que hemos hecho una mala primera parte, la primera parte del equipo no ha estado bien, e incluso cuando ellos se han quedado con diez, la propia ansiedad de la situación nos ha llevado a gestionar mal la superioridad, no hemos sabido interpretarla bien y no la hemos aprovechado. Ahora no queda otra que seguir peleando, quedan 12 partidos por delante y hay que pelear todos los puntos en juego hasta el último segundo de liga.